¿Y yo qué quieres que le haga? Ya te he dicho que toda esa mercancía está bajo en el muelle. Pero una de dos. O me llevas contigo y te digo exactamente en qué contenedor está, o te lo digo yo y vas tú solo a buscarla. ¿Qué prefieres? Y dejarte aquí, para que llame a tu amiguito López Madero, ¿no? Eso nada. Tú viene conmigo. ¿Andando? ¿Quién te está llamando? ¿A Pasma? No lo sé. Dame el teléfono. Está bien, está bien, te lo doy. Tranquilo, tranquilo, lo tengo dentro del bolsillo. Dame el teléfono. Estoy sacando. Aquí está, aquí está. ¡Pasma! ¡Quítalo! Si la Pasma te está siguiendo, será porque eres un maldito inútil. Nadie dice que Fernando Quintero está en tratos con la policía y sigue con vida. Porque Fernando Quintero no es ningún chivato, no es ningún soplón, ningún traidor, ni mucho menos ninguna rata. No era la única explicación. Yo no quería ofenderte, de verdad. Pues lo has hecho. Y mucho. Escúcheme bien, socio. Ya te la tenía jurada por lo que le hiciste a mi hijo. Pero esta es la puñetera gota que colma el vaso. Así que prepárate a morir, porque sabes demasiado de mí y de mi empresa. No tengo otra opción. No me has dejado otro remedio. No, 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 yo ya he aprendido la lección. Yo sé que tú no eres un soplón, tú eres el Fernando Quintero de siempre. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repítelo otra vez, pero di lo más fuerte. Quiero oírtelo decir. Eres el soplón de Quintero de Dios. Eso es, amigo. Y como soy el mismo Fernando Quintero de siempre, voy a acabar contigo ahora mismo. Hasta pronto, amigo. Por favor, déjame vivir, por favor, yo me voy. No se ponen tomate, lo prometo. Dios, ¿qué estás haciendo, hombre? Maldita sea. ¿Tú también eres de esos cobardes que se mean encima? Quítate de mi vista, hombre. Y lárgate de aquí, que me vas a poner la moqueta perdida. No merece la pena ni que gaste una bala. Escúchame bien. No quiero volver a verte ni por Madrid ni por Algeciras, ¿me oyes? Como vuelvas a molestarme, lo más mínimo, amigo o alguien de mi familia, te juro por Dios que envío a todos mis hombres para que te encuentren y seré yo el que te mate con mis propias manos. ¿Has entendido? Será mejor que te vayas bien lejos. No quiero volver a verte. Largo. ¡Largo! ¡Largo! Iker, soy yo, Fernando. Me has llamado, ¿no? Sí, ya me he imaginado que eras tú. No te preocupes, ya sé que la policía no ha podido atener a ese gilipollas. Ha estado aquí. Sí, acaba de irse ahora mismo. No te preocupes, todo ha ido bien, todo ha ido bien. Lolo Jiménez no va a volver a ser un problema. Está bien, te veo luego. No te preocupes, todo ha ido bien, 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 todo CC por Antarctica Films Argentina